En tus brazos me arrullaste cuando fría y tus lágrimas caían sobre mí Aprendí todo lo bueno, me enseñaste a quererte lo que soy y lo debo a ti Entonces sí que te lo debo, te lo debo a ti Lo que soy y lo debo a ti Mamacita minta y dame la bendición Lo que soy y lo debo a ti Mira que tu reino siempre, siempre seré mejor Lo que soy y lo debo a ti Mira que yo me voy a guarachar Lo que soy y lo debo a ti Lo que soy y lo debo a ti ¡Feliz día mamá!